A partir de este 23 de noviembre, el Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey, Fomerrey, se integró con un módulo y de forma permanente a los miércoles de atención ciudadana que proporciona el municipio de la ciudad. El director de Fomerrey e Instituto de la Vivienda, Eugenio Montiel Amoroso, dio a conocer la integración de la dependencia estatal en el programa. Tenemos una agenda muy amplia con el municipio. Ustedes se han dado cuenta, no embalde los asentamientos irregulares que existen aquí son bastantes y tenemos mucho que avanzar. Así que encantado de poder abrir este espacio, este módulo, y vamos a estar aquí con el compromiso de atender a la ciudadanía, afirmó el director de Fomerrey.